Nacional, España. El cementerio de los mártires de Paracuellos es como un laboratorio de la fe. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reich Pla, ha presidido en el cementerio de los mártires de Paracuellos la Santa Misa con ocasión del 83 aniversario del martirio de 143 beatos y de la tercera jornada mundial de los pobres, instituida por el Santo Padre, el Papa Francisco. En la ceremonia concelebraron superiores y representantes de las órdenes a las que pertenecen los religiosos y sacerdotes cuyos restos mortales descansan en este campo santo. La iglesia del cementerio recientemente pintada quedó totalmente desbordada, por lo que gran número de fieles debieron seguir la celebración desde el exterior. El obispo diocesano también procedió a bendecir el nuevo sagrario de la iglesia. En la homilía, Monseñor Reich afirmó que el cementerio de los mártires de Paracuellos es como un laboratorio de la fe, en el que más allá de las luchas ideológicas, queremos recibir en la carrera de nuestra vida la antorcha de aquellos campeones del espíritu que sin temer la muerte entregaron su vida por amor a Dios y por amor a España. Al mismo tiempo, el obispo diocesano explicó que frente a la ciudad terrena, Babel, el cementerio de los mártires de Paracuellos es como edificar la ciudad de Dios aquí en la tierra, como hacer de España un espacio de comunión fraterna, de respeto a las familias y de auténtica justicia social. Y recordó que los mártires conducidos ante el pelotón de fusilamiento gritaron con convicción, viva Cristo Rey, viva España, os perdonamos.